El cultivo en interior para el consumo propio ha proliferado en los últimos años debido a la seguridad y discreción que ofrece el usuario doméstico. Más producción, más seguridad, más control, menos consumo. Soy Miguel Jimeno y hoy voy a presentaros una nueva sección en la que pondremos a prueba las tecnologías más innovadoras en lo que al cultivo de Cannabis Indoor se refiere. Las genéticas más premiadas, los tratamientos más eficaces o las soluciones más eficientes bajo el test de calidad más exigente. Tu cultivo aprueba con... En el capítulo anterior de Test & Grow vimos el arranque y primeros pasos del cultivo LED Octopus con la germinación de las Green Potions de Sweet Sheets y comenzamos a aplicar una exigente dieta con la línea Full Cream para profesionales de Cannabum. Ahora toca alimentar a nuestras plantas. Durante su ciclo vegetativo continuaremos con la tabla mágica de la línea Full Cream para profesionales de Cannabum. Durante las primeras semanas seguiremos con las aplicaciones de Rain Meal y Boom Rapid. Además comenzaremos con los preventivos. Analizando, procesando datos. Activando modo preventivo. Fase 1. Bank X1 de Cannabum es un protector nutricional formulado con plantas selváticas naturales y del desierto. No deja residuos tóxicos, actúa parando y regenerando los daños ocasionados por insectos, mosca blanca, pulgón y trips. Es válido para la agricultura ecológica, 100% natural y totalmente libre de químicos. Realizaremos 3 aplicaciones pulverizadas de 5 ml por cada 10 litros de agua con intervalo entre aplicaciones de 5 días. Rociar la planta de manera uniforme, de arriba hacia abajo, por igual en las dos caras de las hojas y en tallos. Proceso completado. Activando modo preventivo. Fase 2. Iniciando. Bank X5 de Cannabum contiene una fórmula compuesta por un grupo de lípidos alimenticios naturales con efecto fugicida. Actúa metabólicamente con la autodefensa de la planta. Formulado con plantas naturales selváticas y del desierto. Bank X5 previene y evita los daños ocasionados por varios tipos de hongos. Oidio, Botritis y Mildiu. Proceso completado satisfactoriamente. En unos pocos días, las plantas ya habrán asimilado el trasplante y estarán preparadas para cambiar el fotoperiodo de afloración. En nuestro próximo programa os contaremos con todos los detalles y los avances de la bestia que tenemos entre las manos. Nos vemos en Testagrow. El reto, Gramovatio. Sespresario 2. Independiente de la resta gección. Vivid, Gramovatio. Vivid, Gramovatio. Gracias por ver el video.